Noticias de Venezuela Estos son los titulares Pizarro explicó por qué se retrasó la entrega de los 100 dólares prometidos al personal médico La Asamblea Nacional informó que la inflación en Venezuela se ubicó en el 4.099% en el acumulado de 12 meses Producción petrolera de Venezuela estancada a niveles del año 1934 INAC mantiene suspendidas operaciones aéreas por lo menos hasta mediados de septiembre Y de esta manera comenzamos con las informaciones Miguel Pizarro comisionado ante la Organización de Naciones Unidas designado por la Presidencia Interina de la República Aclaró las razones por las que todavía el personal médico venezolano no ha recibido los 100 dólares que prometieron hace meses El comisionado presidencial ante las Naciones Unidas indicó que la plataforma, la billetera digital, el mecanismo de transferencia y cada una de las etapas del proceso Serán auditados y seleccionado en conjunto con los mecanismos de la tesorería estadounidense Según sus palabras Es la primera vez que vamos a tener la implementación directa de recursos y a diferencia de los mecanismos de agencias internacionales Este ha tenido un retraso que si bien es injustificado para el beneficiario final Creo que nos da una tranquilidad en el proceso Así lo dijo El comisionado reconoció que el hecho de que no se explique desde la presidencia interina este tipo de inconvenientes o procesos Ha hecho que haya más crítica de los ciudadanos Confesó que aún no sabe con exactitud cuándo se le haría la transferencia de lo prometido Al personal de salud que ha estado al frente para tratar pacientes de COVID-19 Cambiemos de tema Y es que Venezuela cerró el mes de julio con una inflación en 12 meses de 4.099% En aumento sobre el acumulado a junio Según un informe divulgado por la Asamblea Nacional de mayoría opositora El índice anualizado fue de 3.524% en junio Por debajo del 3.684% del mes de mayo De acuerdo con el informe mensual elaborado por el Parlamento desde el año 2017 Debido a la escasa disponibilidad de cifras de parte del gobierno de Nicolás La inflación en julio cerró en 55,5% Superando el 19,5% registrado en junio Así lo señaló el diputado opositor Alfonso Marquina Miembro de la Comisión Legislativa de Finanzas En una conferencia de prensa virtual En tanto, la acumulada entre enero y julio Se situó en 843,44% En el país caribeño Que sufre la inflación más alta del mundo Así lo añade el informe En Venezuela Sumida en la peor crisis económica de su historia moderna Y encaminada a su séptimo año de recesión El Bolívar perdió su función de intercambio Producto de su depreciación Así lo apuntó Marquina Destacando que el dólar se ha impuesto como moneda de uso común A finales de abril El gobierno socialista aumentó En 77,7% El ingreso mínimo Que suma el salario básico Y un bono de alimentación obligatorio La segunda alza del año Pese a ello Equivale actualmente A 2,8 dólares por mes Que no alcanzan Para comprar Un kilo de carne Cuyo costo equivale A 6 dólares Aproximadamente Una familia promedio De 4 personas Necesita como mínimo 213 dólares mensuales Para adquirir La canasta básica Que incluye Alimentos Servicios Y medicinas Dijo Marquina 4 de cada 5 venezolanos No pueden cubrir La canasta alimentaria En más noticias Tenemos que La producción petrolera De Venezuela Siguió estancada En julio Por debajo De los 400 mil Barriles diarios Según Datos divulgados Por la Organización De países Exportadores De petróleo OPEP Remarcando El retroceso A niveles Del año 1934 Alcanzado En junio Las cifras Enviadas por el gobierno Socialista Al cartel Energético Basadas En la estatal Venezolana PDVSA Ubican la producción En 392 mil Barriles diarios Prácticamente Igual a junio Cuando se situó En 393 mil Barriles diarios Se señala En un comunicado Oficial Pero estas fuentes Consultadas Por la OPEP Indicaron Que el bombeo Fue de 339 mil Barriles diarios En julio Según El informe Mensual Basado En datos Del mercado Una caída Con respecto Al reporte Del mes De junio Que fue De 356 mil Barriles diarios La industria Petrolera Venezolana Que tuvo Un pico De producción De 3.7 Millones Barriles diarios En el año 1970 Involucionó En junio A niveles Del año 1934 Cuando el país Se despedía De una economía Básicamente Agrícola Sus exportaciones De crudo Promediaron 373 mil 390 Barriles Diario Ese año Según datos Oficiales Cuando tenía Un décimo De los 30 millones De habitantes De la actualidad Sin embargo El declive Se ha acelerado Tras un embargo Petrolero Figente Desde abril Del año 2019 Incluido En una batería De sanciones De Estados Unidos Para presionar La salida De Nicolás Aquí en Washington Considera Ilegítimo Y tilda De autoritario La extracción De crudo Aporta 96% De los ingresos De Venezuela Con las mayores Reservas Probadas De petróleo Del mundo Golpeada Por hiperinflación Y una recesión Encaminada A su séptimo Año Consecutivo En otras Informaciones El Instituto Nacional De Aeronáutica Civil INAC Informó Que fue Extendida La restricción De las operaciones Aéreas En Venezuela Por 30 días Más Siendo el 12 De septiembre La nueva fecha Límite Para ello De las operaciones Que fueron suspendidas Hasta nuevo aviso Quedan exentas Las operaciones De emergencia Vuelos De carga Y correo Aterrizajes Técnicos Vuelos Humanitarios Repatriación Y vuelos Autorizados Por la Organización De Naciones Unidas Y sobre vuelos De carga Y comerciales Por su parte La empresa Venezolana Laser Informó Mediante un comunicado Que los vuelos Nacionales E internacionales Continúan Restringidos Tras el anuncio Del INAC En ese sentido Manifestó La aerolínea Que la actividad Estará suspendida Hasta nuevo aviso Y hasta tanto Que desde el Ejecutivo Venezolano Se emanen Instrucciones Que aprueben El reinicio De las operaciones Resalta Laser Que aunque Las oficinas Comerciales Se encuentran Cerradas Debido A la crisis Del COVID-19 Ofrecen Atención Vía servicios De mensajería Instantánea Como WhatsApp Para que puedan Reprogramar El viaje Por otro lado El director Del aeropuerto Internacional Simón Bolívar De Maiketía Carlos Fiera Acevedo Aseguró Que desde Que se implementara El plan Puente Aéreo En el país Que se lleva A cabo En el terminal Aéreo Se han realizado Más de 600 vuelos Humanitarios Entre el Arribo De insumos Y equipos Médicos Junto Al traslado De Con Nacionales Hemos llegado Al final De las noticias De Venezuela Gracias Por acompañarnos Suscríbete Dale like Al video Y deja Tu comentario Hasta Una próxima Emisión De